Él es Mauricio Cerpa, el lanzaroteño que cuenta en su casa con una colección extensa de orquídeas desde hace ya más de dos décadas y así florecen estas plantas en su casa de Costa Teguise. Mi afición empezó hace 25 años en un viaje que hicimos a México y paseando caballo por la selva, el señor que nos acompañaba me regaló una plantita y resulta que era una orquídea y a través de esa plantita me entró el gusanillo y tenemos lo que tenemos. Una de las partes más bonitas de las plantas es precisamente la vistosidad de su flor. Pero ahora mismo lo bonito es estas plantas que ya están en flor, por ejemplo esta catelella. Esta por ejemplo yo todas las tengo etiquetadas con sus nombres el año desde que la tengo. Esta por ejemplo la tengo desde el año 2009, es una catelella ludomaniana. CERPA posee algunas de las variedades más cotizadas en su particular jardín botánico. Esta planta es muy cotizada porque es una catelella rec, se llama, cotizada por la forma de su flor, sus colores, su perfume. Entonces es una planta muy difícil de obtener, que yo la tengo hace bastantes años y me florece por primera vez. Y también cuenta con una variedad en la cual la flor crece hacia abajo. Esta planta también es otra orquídea, por muy rara que sea. La gente parece que nada más que conoce la fonelóxica, tleia dendrobium. Esto es una de las especies de las estanopeas. La característica de esta planta es que las flores las sacas por debajo de la planta. Hay que poner una maceta con fibra de coco para que luego la planta, la flor que sale por debajo de la planta, en vez de por arriba, pues florezca. Y una de las más conocidas y única comestible de la especie es la vainilla. La única orquídea que es comestible es la vainilla, vainilla planifolia, es la famosa vainilla, es esta planta, donde aún tengo una vaina de vainilla de la producción del año pasado. Mauricio Cerpa nos cuenta a cámara cuáles son sus cinco pasiones. Primero era mi esposa, mis hijas, mis nietas, mi orquídea y luego la música. Esta es la que viene conmigo a las ferias, exposiciones, la gran sufrida porque es un mundo diferente y a veces ella tiene que soportar ese mundo mío, pues también lo soporta ella. Comenzó con un invernadero de dos metros cuadrados y a día de hoy, 25 años después, cuenta con más de 1.200 especies, pero aún tiene metas por conseguir cómo lograr el florecimiento de alguna especie muy específica.